Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior Baby, tú seré mi nena Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior Baby, tú seré mi nena Estamos envueltos entre sabanas No le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba Yo le decía que es rico, ella me dice pa' dame más En ella va en el Mario, las piernas pa' arriba Ella en vicio como un usuario Me dicen que me quite, pero es necesario Me tiene juzgado como pasto de dispensario Yo to' en nieve ya mojada Y de repente inundación arrepentida en la cama Su cuerpo marcada por mi mano Mi cuello morado Ella se encuentra descontrolada Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior Baby, tú seré mi nena Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior Baby, tú seré mi nena Cuando la veo prendo Que así vamos a hacerlo, baby, por supuesto Ella me asumbió una endo Si tú quieres nos protegemos Pero si me preguntas, baby, lo he puesto Y vamos despacito Un par de besitos Quito tu luz a tu almohadro Que se escuchen los gritos Y que se jodan los vecinos Que yo sepa, bella, que él no es un delito Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior Baby, tú seré mi nena Ninguna Mi futuro y mucho menos un anterior Baby, tú seré mi nena Señor La Croix Santana Chacaluca Dímelo, Mario Jay-Z Desafiando la gravedad 670 Music, baby